¿Por qué están desde hoy? ¿Ya tienen los cristales? ¡Qué cristales! ¡Dios! Una loquita se está invitando a otra loquita, amiga. Ganaron a los pobres. Ganaron a los pobres. Ella. Influen... ¡Ay no! ¡Ay no, no salí, ¿vos qué? Dios, qué asco. Igual tenemos que hacernos como alguien basic. Y estamos, Miemero. A mí no me pregunten qué voy a hacer porque ni yo sé. Ay no, igual no se me viene. ¿Y si hago la Molly? ¿Y vos haces? ¿O vos haces a la Molly? ¿Hacemos a Molly y Capri? Una cualquiera porque Miemero sabe quiénes son. Mal, es verdad. Yo voy a hacer a Molly, ya fue. La mejor Molly... Ay no, creo que una está haciendo a Molly también. Muy bien. Molly tiene el pelo al medio, ok. El pelo al medio... Este, supongo. Y ando más a Rosa. Rosa pero más... ¡Ay puta! Puta madre... Así, supongo. Es que igual Molly no es influencer, mi amor. Es cultura... ¡Oh! 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 Voy a hacer labios de Luxury, de... Mamadora Luxury. Ah, voy a ir así por ahora. Mmm... A ver, ¿qué usaría Molly? Una faldita de Mujards. Yo creo que estos zapatitos... Ah, y si tuviéramos el de Ariana, podríamos hacer como el que usó en... En los Slant. Nada que ver, pero medio parecido. Creo que Molly usa... Algo así, ¿no? Un poco más largo, pero... Y todo muy... Rosa. Así. Bien. Ay, igual no estoy seguro. Capaz esta. Mmm... ¿Algún top? Este, este, este es re de Molly, boludo. Este en blanco, ¿no? ¿Me ves? Es como re de Molly. Altos vibes. Lo veo. Uh. Sis, ¿cuál, cuál coso de abajo? Esta... Espera, no sé dónde estás. Estoy en, eh, acá. Esa, o... Esta, pero espérate que le pongo el... Esa es la gris, la gris. Esa, 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 esa. Esa? Sí, acá. Ya, así. Y le cambio el cinto, porque el cinto es así oscuro, no lo veo. Así, re. Re. Me encantó, me encantó, me encantó. Y media citas, ¿no? Sí. Media citas full. No me acuerdo dónde estaban. Eh, acá, no. No. Tiene carteritas de mujeres. Bebé. Ay, 20 carteras. Así, re. Re. Re, re, re. Y el cel. La más influencer. Bebé. Y moños. Muchos moños. También. Moños. Muchos moños. Muchos moños. El osito este también. Accesorios. De mujeres. Sí. Bien rosas. Ajá. Eh. Esto. Creo. Ajá. Vamos. Eh. Qué más, qué más, qué más. Había unos cosas de moños, no los encuentro. Ay, no me da el tiempo. Ay, Dios. Ay, estaba ahí el moño. La santa chancha. Bueno, yo itie igual. Siento que itie. Pero seguro nadie la va a conocer. Lo que soy. Soy. Cris. Chontazo. Molly. Amor. Mi amor. Ni idea quién es. Espera, igual los voy a buscar si dicen quiénes son. Girl. Leslie Bolivia. Tres pesos. Ni se viste así la Leslie que yo me acuerde. Encima el pelo le quedó de distintos colores. No se sabe la de copiar el código, bebé. Y esta es. ¿Quién es? El performance, mi amor. El performance. Vieja de mierda. Eso no se considera influencer. Y la de explicar le pone ahí, literal. Amén. Ah, la Ray. Wow. Igual no se parece. La cabeza sí, lo demás no. Ray es la que siempre usa como top y como los jeans de cintura, ¿no? No le quedó, boluda. Porque yo siento que usaría como unos jeans de cintura así. Y un top. Hayley. La Tati le quedó parecida. Le voy a dar dos. No más. No sé ni quién es la Tati. Creo que es una de make-up. Casi cosa de maquillaje, creo. Sara. Tres pesos, no sé quién sos. Igual me gusta el diseño, eh. Le doy dos. Ay, le hubiera dado una. ¿Por qué no es justo? ¿Por qué no dijo quién es? Pasando, amor. Me faltaron las botas largas. Viste, estuve dudando. Así de mujer. Bebé. Me pusieron God. Good. God, good. Six, inventate que sos alguien. No sé si soy Claudia. Buscando entre las páginas. O algo así, tipo. Cinco. Veo el top. Te pusieron. A ver. Yo siento que hay pie. Ya. Dame tu autógrafo. Mi amor. La más mágica, bebé. Me faltaron las medias y eso fue lo que me faltó. Porque estaba entre estos zapatitos y medias. Y la otra idea eran botas, pero... Pero siento que... Capaz hubiera quedado bueno botas y con este tipo de... De zapatos. Soy... Laulopts. ¿Quién pingüe es? Existe. Me lo inventé. Para que digan que hay si rezos. Mal. Soy... Hubieras puesto, no sé... Reflexión. Soy... Reflexiones con Claudia. O algo así. Hubieras hecho la de... No corazón. La verdad que no. Te imaginabas, ojalá boludo. Inclusivo. Así como vistes. Sci-fi. Listo. Espérate. Necesito capturar este hermoso look porque me quedó muy increíble. Voy a hacer una reina alien. Sci-fi. Ay. Ay. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ay dios, estoy muy en crisis. No sé qué ir. No sé qué ir, no sé qué ir. Pero me voy a poner la piel un poquito más oscura. Se viene a la canción del año. Lágrima se llama. Estas lágrimas. Estas lágrimas. Estas lágrimas. Son mis lágrimas. Gorr. Me espere todo menos esto. Wtf. Boluda. Vibes. Tipo. Billy, Rosalía Vibes. Ay, es re triste. Boluda. La produc... Amo. Wtf. Ay dios. Estas lágrimas. Ay. Boluda ateó increíblemente. Pobrecita tipo. Suena re triste. Suena que... Suena que la pasó muy mal. Uh. Boluda está buenísima. Wtf. Ya terminó. Boluda me gustó. O sea, al principio no me esperaba eso. Pero después ateó boludo. She fucking ate. Pa' mi que entro al stream y le pongo. Mi amor, ateaste de una forma increíble. Pa' mi que le pido collab. Pa' mi que... Ay te imaginas. Queen. Ay sí. Sí a todo. Sí a todo mi amor. Hola, soy Dylan. Y aparte de ser, de vestirme para impresionar. También soy cantante, productor, artista, songwriter, diseñador. Lo soy todo, bebé. Lo soy todo, bebé. Y de alguna forma, la capri volumen. Amén. Me encantó el beat. Estuvo muy increíble. Y yo también estoy ateando, déjame decirte. Dios, me faltaron unos detalles. Y esta. Fuá. Monjas ahí. Girl, la once. Bueno, le doy dos. Es que la ropa no. Hubiera hecho otro más icónic. Y estos... Voy a poner Ariana Grande. Tres pesos. Tres pesos tan horribles. 34. Ya tengo cuatro mil billetes. Puta ma... Ariana Grande. Ay, como que te quedó un poquito. Es que es el... Mi amor. No lo entenderías. No se entiende. Putas. Ari. Ana. Ana Grande. En. Ojalá me hayan entendido. Con mis numerales. Así como vistes, pupu. Y esta. Tres pesos. Soy yo, puta. Ay. Ay, sis. Ups. Fido mil disculpas. Original. Boluda. Es que hiciste como... Digo... Como alien mezclado con fantasma. No entendís. Una. Horror. Igual. Por ejemplo. Estas últimas comparadas a vos. Mil veces. Vos. Ganamos. Wow. O sea. Lamento haberte criticado un poquito. Lo lamento mucho. Pido mil disculpas públicas. La más original. Estas. Estas. No tuve que hacer un personaje ya hecho como ustedes. Como yo. Espérate, espérate. Quiero ver esas texturas. Uh. Wow. Ay, boluda. Hiteaste ahora que veo esas cosas en tus brazos. Ya me gustó, sis. Ya me gustó. Ahora sí, ahora sí. Y las alitas. Amazing. Vámonos a tomar el sol, bebé. Y piqui. Y eso que ni siquiera puse. Pude decir que era ariana. Vámonos. Ariana. Me encantó. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Policía o ladrón. Qué rica. Ay, alguien puso sem. Sem. A ver. Voy a ir. Voy a ir Caitlyn. ¿Para mí qué? Caitlyn LOL. Lo voy a dar todo, sis. Lo voy a intentar. Capriamida, devoraste de una forma increíble. Inexplicable. Me cambiaste la vida. Lo escuché con mi sis. Y estamos perplejos. Estamos muy lagrimosos. Estamos muy lagrimosos. Se me cayó una lágrima por allá abajo. Pero necesito cara como de que soy re bad bitch. Anda enojada. Así como potente. Qué chica increíble. Esta. Por ahora esta. ¿No hay sombreros tipo sombreros como Caitlyn, sis? No, creo que no. Son VIP, ¿no? Ay, dice que la canción no va a tener copyright. Ajá. ¿Lo dijo ella? Lo está diciendo ahora. ¿Por qué? Para que la gente la use. Para que la gente la use. Pero... Pero podés usarla, ponerla en TikTok y esas cosas. Aunque tenga copy y esté registrada la canción. La podés usar. Sí, pero para que no tenga copy. Para que no le bajen a los... Para que no le bajen los streams. Onda, de que la suban entera igual y no pasa nada. Sí, por si alguien le quiere poner el stream. Ay, boludo, me encantó, me encantó. Me encantó. Había un gorro antes. Pero igual, a mí me gustaría que la monetice, boludo. Se merece. Boludo, me falta, me falta un gorro. Había antes un gorro como de... De conejo. Viste, yo siento que faltan algunas cosas. Ah, acá está. Estas lágrimas... Son mis lágrimas... Sis, ¿dónde estás? Acá... Ahí atrás tuyo. ¿Ves este marrón de mi sombrero? Parece como el marrón de Piltover o más... Más chillón, ¿no? Un poquito. Sí, yo lo veo. ¿Lo ves bien? Sí, yo lo veo. Bueno, a mí que... Ahí, bueno. Necesito ropa. Si no hay un patrón. Sí, ahí. Estas lágrimas... Son mis lágrimas... En términos de haitear... Hey, tío. Voy a copiar esto. De una forma... Amén, bebé. Ay, yo también siento que voy a haitear con este look. Ajá. Ajá. Perfecto. Increíble. Parece que estas locas no entendieron la temática. Están poniendo cualquier cosa. Eh... Así. Bien. Ahora... Este rosa... Este. Copiar pebar, mi amor. Soy muy hacker. ¡Ay! ¡Me mato, boluda! La cagué. La cagué, la cagué, la cagué. ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! Me olvidé qué color era. No puede ser. Cambié todos los colores sin querer. Este. Este. Uff. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Lo estoy haciendo increíble. Lo estoy haciendo muy increíble. Necesito botas, 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 botas. Botas. Grises así. Y... Zapatitos de chistis oscuros. ¡Ah! Yo creo que haiteé sis. Yo creo que haiteé. Me falta un arma. Yo. Yo. Ay. Llegando. Igual los colores no me quedaron muy... Oh, Dios. Kate Lynn. De LOL. Mmm. Mmm. Amén. Así como vistes, bebé. Oh, la más ladrona. Oh, Dios. Eiteaste cinco. Sos como ladrona luxury. Like... She's going. La son de los Sims. Ay, verdad Es como de que te va a robar Pero te hace un gobo Así de chiste Estás chateando en privado Alguien me habló, me puso Sheriff Ay, creo que se equivocó Creo que se equivocó de chat Que es la que se presentó recién, me parece Sad Boy se llama Si eso es ladrón negri Ayunaste Una Ay La amiga dijo Hay colores, los voy a usar todos Bebé Tres Descansense Se descargó hoy el juego Hasta nosotros El mismo día que lo Ladrón Más plata que yo Tiene el ladrón, boludo Bueno, igual tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Un ladrón de shopping ¿Por qué roba? Mal Dijo, ay, qué lindos bolsos Me los llevo Igual El detalle de los bolsos Hay, tío Le hubiera dado dos Ah, mierda Ya, boluda Es que el teaste muy fuerte Así como viste El teaste muy fuerte Así es Bravo Soy fashionista Ya, upsins Quedé cuarto Casi quedo en el top Es que me faltó textura Pero no hay nada Que quede con Caitlin Este capaz O este No, este no ¿Qué canción empezaba así? U, 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 u La, na, 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 na U, u, u Na, 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 na A mí que le escribo La mano, París A mí me da a Dilan Kai Quiere colaborar con Ay, pa' mí que sí Le decís Capri Altos vibes De Dilan Kai Colaboren Y yo pongo ¿Quién es esa punta? Mal ¿Quién weas, Dilan Kai? ¿Quién chucha? ¿Quién chucha es la wea esa? ¡Suscríbete al canal!